La plaza del ensanche de Irún ha acogido hoy y lo hará mañana la campaña de sensibilización de la dirección de consumo y seguridad industrial del gobierno vasco para consumir sin sorpresas, infórmate. Una exposición que de forma itinerante ha recorrido un total de 16 municipios vascos. Esta iniciativa nace con la intención de acercar hasta el propio lugar de residencia del mayor número posible de población la información suficiente para no encontrarse con sorpresas al realizar un acto de consumo. La apuesta en escena de esta campaña se realiza a través de dos stands. El primero de ellos común en todas las exposiciones recoge consejos generales, derechos de la persona consumidora, cómo presentar una reclamación, vías a las que acudir en el caso de encontrarse ante un problema, etcétera. El segundo módulo ofrece recomendaciones sobre alguno de los cuatro sectores que mayor número de reclamaciones ocasionan. El tema de asistencia técnico para electrodomésticos SAT suman pues más de un 12% de estas reclamaciones y podemos decir que están en segundo lugar de estas reclamaciones después de lo que es telefonía. A nivel de Euskadi los gremios y servicios de a domicilio no tienen tanta incidencia en reclamaciones, estarán aproximadamente en un cuarto o quinto lugar mientras aquí están en un segundo. Así en el caso de Irún los protagonistas de la campaña son los servicios de asistencia técnica y los gremios relacionados con las reparaciones en la vivienda. Esta es la última temática que se aborda a través de la exposición que con anterioridad ha recogido consejos sobre telefonía, transporte aéreo y adquisición de vivienda. Es también bastante problemático todo lo que es llamar a gremios a nuestros domicilios bien para servicios urgentes como pueden ser fontaneros, electricistas, bien para obras que queramos hacer de reforma a nuestros domicilios o bien para servicios de asistencia técnica, es decir, arreglo de electrodomésticos. Quiero resaltar la importancia de pedir presupuestos y de pedir facturas en cuanto a los gremios y servicios de asistencia técnica a domicilio. Hasta ahora la campaña itinerante ha recorrido 15 municipios de Euskal Herria y ha sido visitada por más de 10.500 personas.